La historia del logo es muy interesante, yo voy a empezar con una vista y una percepción que nosotros empezamos con, con qué, solamente con un terreno, con gente, con sus chakras, pero no mucha gente, pero gente que vivía tranquilo en esta zona. Entonces, yo, en el diseño de este logo, que yo quiero hacer es solamente mostrar la gente que tenemos en la zona, no un cerro, no un barro de oro, no un volquete, camión o cualquier cosa. Eso es fácil para hacer, pero en nuestro caso, nosotros pensamos, ok, este es un proyecto de gente, de gente de zona y vamos a incluir a gente en nuestro logo. Es un logo muy sencillo, pero a la vez nosotros no podemos observar bien la imagen, pues es una identidad, es una imagen la cual demuestra un campesino que está utilizando su traje típico. Son tres campesinos que nos reflejan a un poblador de la comunidad, ¿no? Y es la identidad de la arena. Nosotros también tuvimos la inquietud porque eran tres campesinos el logo y era porque la empresa valora el potencial humano. Eso es. Entonces, eso muestra de que nuestro, nuestro trabajo va de la mano con el valor humano. Sentir muy orgulloso, muy feliz de Río Alto y nuestro directorio y nuestra agencia participar en un parte para aumentar las vidas de esta gente. Ese es nuestro primer objetivo. También nuestro objetivo es para ganar plata sobre nuestro negocio, pero en primer plazo es la felicidad, el cambio en la vida de la gente en el proyecto. Para mí, la arena es un modelo para el resto de Perú. En punto. Ese es para mí un buen ejemplo para minería en este país. Y yo soy muy feliz y muy orgulloso con este, este, este logro que nosotros cumplimos. Gracias. Gracias.